Las marcas deberían a ti decirte, yo te vendo este carro eléctrico y tienes todas las garantías. Tú puedes ir por todo el país sin problema, porque yo ya me encargué de darte las garantías para que ese auto pueda rodar. Exacto. Si no te están dando la infraestructura, no te están dando las garantías para que el auto pueda rodar. Entonces, ¿qué garantías te están dando? Y hay gente que, por ejemplo, nos habló mucho del tema y pago diciendo, no, pero ¿dónde están los puntos de carga? Dice, este tipo de sistemas son que nos ayudan porque no tenemos puntos de carga. Y entonces tenemos que seguirle poniendo gasolina para que arranque un poquito más el carro. Y vaya a ver lo que dice Nissan, porque ya muy pronto van a dejar de fabricar estos vehículos. No van a encontrar muchos centros especializados donde tú puedas llevar tu carro eléctrico, como tú dices, te puedan arreglar, te puedan cambiar la batería, te puedan hacer mantenimiento como tal. No, en este caso vas a tener que ir realmente a la concesionaria. Ahora, inclusive, Tesla, por ejemplo, está queriendo oponer este tema de cómo se manejan de manera autónoma los carros, que puedan salir a ser con una plataforma digital de movilización automáticamente sin chopper. Imagínate qué pasaría aquí. Regresa y regresa sin radio, sin asiento, sin nada. Amigos, bienvenidos a un programa más en compañía de nuestro amigo Fayanz, Carlos Ruález y Rolando Reynoso de Válvula de Escape. Desde nuestro querido y hermoso momento que limita el norte con el sur. Desde Chaupimundo, from the center of the world. Un agradecimiento a Chaupimundo y al restaurante Yarabe, ubicado en diagonal a la mitad del mundo, una historía completa para toda la familia. Te lo recomiendo. Sí, realmente, vengan amigos, desde un tiempito para acá llegamos, sobre todo, turismo en nuestro país. Además, también no se olviden, muchachos, de seguirnos en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales oficiales para mandarnos la fotito de su perrito perdido y de su carroado. De hecho, hemos encontrado muchísimos, algunos perros y muchísimas gracias a todos por compartir. El tema de los carros eléctricos es importante. ¿Por qué? Porque a la final, sí, hay un tema que hay que contribuir al medio ambiente porque hay cosas en el tema de emisiones que está bastante mal. Sí. Pero además vas a tener algunos incentivos en este tipo de cosas que ha puesto el Estado, amigo. Primero, el tema del beneficio fiscal o el tema de impuestos. Estos vehículos eléctricos, no estoy hablando de híbridos, o sea, estoy hablando solamente de vehículos eléctricos, ¿no? Los híbridos sí también aplican, pero vamos a destinar este programa solamente a vehículos eléctricos, ¿correcto? Miren, el tema del tema de los impuestos, pues es muy bueno, es muy importante porque tenemos una reducción de impuestos. También aplica el tema de pico y placa, al menos acá para Ecuador. Exactamente. O al menos... No tiene pico y placa. Perdón, al menos para Quito. Porque claro, en otras ciudades no tienen pico y placa, pero sí, en Quito sí aplica ese tema de pico y placa. Entonces tú puedes circular sin ningún problema con este vehículo en pico y placa, sin ningún tipo de restricción, lo cual eso es algo bueno. También aplica el tema de la zona azul. La zona azul para los vehículos híbridos y eléctricos son completamente gratis. Todos los parqueaderos públicos. Sí, también los parqueaderos públicos, correcto, exactamente. Reduce la contaminación acústica, es muy importante ese tema, ¿no? Y también el confort y la comodidad al interior del vehículo. Sí. Tanto interesante, ¿no? Requiere poco mantenimiento, amigo. Poco mantenimiento, sí, sí, señores, así como lo suena. Poco mantenimiento. Sí, es una mecánica más básica. A esto quiere decir, si es que hay menos componentes mecánicos, también va a haber menos daños mecánicos. Menos fallas. Menos fallas también incluso, eso es muy bueno. O más fácil de verificar cuál es el componente que falla. También no nos olvidemos que un auto eléctrico es un auto bastante potente, bastante fuerte. De hecho, inclusive mucho más fuerte que muchos autos veloces del mundo. Son muy potentes, sobre todo en la salida del despegue. Lo cual, obviamente, en un accidente de este tipo de autos pueden sufrir lecciones mucho más graves. Entonces, por lo general, este tipo de autos en asistencias, en equipamiento de seguridad, ustedes van a ver, todos tienen seis airbags, todos vienen muy bien equipados con todas las asistencias del caso. Incluso con mejores llantas. Porque lo que tú acabas de decir es un punto muy importante. Las llantas, así como todo el sistema de frenado, debe ser muy importante. Las llantas tienen que ser especiales. Especiales. Porque va a haber los vehículos Tesla en Estados Unidos. No pueden utilizar cualquier tipo de llanta. Tienen que utilizar una llanta especial para ese tipo de vehículo. Y también hay que decir, su freno un poquito más en el sistema de frenos. Sí. Es lo mismo que hemos hablado ya en otros modelos. O sea, realmente, tienes mayor potencia y también tienes el tema que te va a restar mucho, el tema de estar cambiando los frenos. Pero te va a tocar un poquito echarle suave al tema porque un carro eléctrico tiene un pegue y sobre todo una potencia inicial de arranque muy fuerte. Un arranque muy poderoso. Por lo general hasta te suele pegar al asiento cuando... Sí. Entonces... Lo cual eso es bueno, ¿no? O sea, ir migrando nuevas tecnologías es bueno. Porque ahí siempre que nos dicen, no, es que ustedes por último quieren la carreta de los pica piedras y cosas así. Para decir... No, 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 así no. Amigo, para decir a mí la verdad, todo el sistema mecánico eléctrico me parece muchísimo mejor que el de combustión. Mucho más fácil, mucho, ¿no es cierto? Más básico, más fácil de encontrar las fallas. Todo es mucho más sencillo y mucho mejor utilizado. Porque todo inclusive ganas un poquito más de espacio. Tienes el tema de que las asistencias eléctricas están mucho más alargadas. Claro, y tienes una cajuela delantera también. Exacto. Tienes todo inclusive el tema de tú estar al control del auto en cada uno de los tiempos. Viene muy bien ese tema. Y sobre todo también vienen siempre bien equipados de seguridad. Yo creo que en el tema mecánico a un auto eléctrico no se va a poder decir nada. Viene muy bien puesto. Sí, sí, sí. Más bien son otras cosas que van por fuera del carro eléctrico. ¿No es cierto? No sé si por el tiempo, por todo. Pero yo creo que, amigo, más bien ahí podemos pasar ya directamente a los puntos negativos de lo que es tener un carro eléctrico. Sobre todo en Latinoamérica, porque en Europa y en Estados Unidos es otra cosa. Pero aquí en Latinoamérica hay puntos negativos. Hay algunos que no son anclados al sistema, sino que son por fuera. Correcto. Guardemos esa cesta para lanzar flores y vamos por los puntos negativos, Dami. ¿Qué te parece? Claro, sí. Vamos por los puntos negativos. Sí, puntos negativos. Sí que hay puntos negativos. En sí, el vehículo y la tecnología que están implementando es la parte positiva. Sí, por ejemplo, la parte negativa, amigo, es la autonomía. Pero la autonomía, exacto. La autonomía tiene todavía... Claro, la relación precio aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú compras un vehículo, por ejemplo, el EJS1, si no me equivoco, pues es un vehículo barato. Ronda los 20 mil, 25 mil dólares. El promedio está en el mercado ecuatoriano, pero tiene un rango limitado. 200 kilómetros máximo. 200 kilómetros. Claro, o sea, para ir a la oficina, a la casa y viceversa, pues vale. Vale la pena. Sí, está bien. Pero, ¿qué tal si te quedas sin carga eléctrica por ahí en el camino, mijo? Bueno, ya vamos a hablar acerca de ese tema también, ¿no? Sí, pero el tema de la autonomía... O sea, sobre todo relación, a ver, precio y lo que me ofrece. Porque, a ver, si ponemos al EJS1 versus un Volkswagen Polo, Volkswagen Polo igual tiene otra, claro, es una autocombustión. Pero ese auto te da una autonomía de casi 500, 450 kilómetros con el tanque lleno. Y el otro te da 200. Correcto. Entonces, ahí es lo que uno diría. En autonomías, con el otro puedo llegar. Así no tenga gasolinera, una gasolinera en una estación de servicio, puedo llegar más kilómetros que con el otro. Correcto. ¿No es cierto? Eso es lo que a mí me queda faltando en que debería ser un poquito más. Aún no estamos llegando, al menos acá en Latinoamérica y en Ecuador, no estamos llegando a la par de lo que ofrece el un auto o la una tecnología versus la otra, ¿no es cierto? De movilidad. Correcto. Y eso va al clavo, amigo, a los puntos de carga. Pero a mí me parece hasta chistoso, cachas, porque llega una marca coreana, ¿no? Y hace con bombos y platillos el lanzamiento de nuestro punto de carga. Un chulla puerto de carga, mijo. No nos insulten. Y eso no solamente en la marca coreana. La empresa eléctrica. La empresa eléctrica también. La empresa eléctrica también festejando por un punto de carga. No, pues, o sea, realmente ahí digo, lo que hace falta a este tipo de tecnologías es infraestructura. Es hacer las cosas a medias. Es hacer gestión. Exacto. Porque el problema es que las marcas aquí, y hay gente que, por ejemplo, nos habló mucho en el Temi Power diciendo, no, pero ¿dónde están los puntos de carga? Dice, este tipo de sistemas son los que nos ayudan porque no tenemos puntos de carga. Y entonces tenemos que seguirle poniendo gasolina para que arranque un poquito más de carga. No, no, pues. Y vaya a ver lo que dice Nissan, porque ya muy pronto van a dejar de fabricar estos vehículos. Y tú lo mencionaste en el anterior programa. Claro. Que van a dejar de fabricar estos vehículos microhíbridos, híbridos y cosas así por el estilo. Y solamente se van a dedicar a concluir vehículos eléctricos a partir de 2030 por parte de Nissan. Sí, exactamente. Por ejemplo, ese dato importante ahí, a la final, hay mucha gente que nos dijo que no, que esas eran nuevas tecnologías, que no. No, porque realmente lo único que pasa es que todos esos nuevos sistemas de power, microhíbridos y de vibración suave, lo único que hacen es tratar de acomodarse a las regulaciones que cada vez son más agresivas hasta el 2035. Correcto. En Europa, y después de eso, en Europa ya no se va a poder vender ningún modelo nuevo con un motor a combustión. Y entonces, ¿qué hacen? No funciona ya, lo traen acá. Y te traen y te dicen, ve, es que no hay puntos de carga. Este es un auto eléctrico que le tienes que meter gasolina para acá. Es absurdo. Pero bueno. Entonces. Ese ya es un cuento. Ya. Un cuento nunca acaba. Les mandamos más bien a las personas de las marcas que están traiendo carros eléctricos, más bien pónganse las pilas y hagan una alianza con el gobierno para que puedan poner puertos de carga, zonas de carga eléctrica en las mismas gasolineras. Que hagan ese tipo de cosas para que pueda fluir más rápido ese tipo de nuevas tecnologías de movilidad o lo que sea. Ni siquiera tan nuevo porque es la actualidad y lo que nos lleva. Entonces eso deberíamos de ser. Normal, amigo, porque aquí vamos a ir a tocar otro punto porque imagínate lo que es primero. Tú llegas y te quieres ir, ya te compraste el carro, por decirlo así, y te quieres ir de viaje a Milagro, te quieres ir de viaje de la sierra a Guayaquil, te quieres ir de la sierra a Napo, Pastaza, Empuyo. Todos esos puntos son los que tienen que empezar ya. Una persona tiene que ya ponerse las pilas y ver a futuro qué es lo que va a pasar. No sé, a Esmeralda, por ejemplo. Claro, un punto de carga en la Concordia, señores, punto. O sea, se acabó el asunto. Exacto, o sea, tienen que tratar de ver más o menos, a ver, tenemos un, ¿cuál es el punto más bajo que tiene un carro? 200 kilómetros, pongamos 200 kilómetros, después pongamos puntos de carga. Y tratando el tema del punto de carga, compa. La velocidad de carga. La velocidad de carga, el tiempo de carga. ¿Cuánto se demora en esta balma de cargar? Es una eternidad. ¿30 minutos o dos horas, tres horas? No, dos, tres horas. Dos horas, cuatro horas, claro. Tú vas con tu carro tradicional de gasolina, vas, pum, cargas menos de dos minutos. Ya está. Es que hablaba de que, hablaba del tema, por ejemplo, de que 30 minutos, porque hay también puertos de carga rápida. Que son carga rápida. Pero esos puertos de carga rápida cuestan más. Y los que están poniendo, claro, ya me he explicado en algunos centros comerciales. Bueno, hay algunos centros comerciales también. Claro, en algunos centros comerciales, pero es carga lenta. Y ni siquiera, les digo una cosa, tú, digamos que llegas con tu vehículo de cualquier marca y tienes que adaptar un conector. Ese también es otro punto en contra. Cada uno tiene su propio sistema. Exacto. Es como los celulares. Ahí es otro problema, porque otro problema sería que deberían homologar el sistema de anclaje para poder cargar. No puede ser que uno tenga una tecnología o el otro tenga otro y otro tenga otro. No, deberían tener cada uno. O, con todo, entonces, deberían poner los puertos de carga con una sola tecnología y que todos puedan cargar ahí y que les vendan con el adaptador. Correcto. Pero si no, está complicado, porque si no mañana yo no puedo cargar aquí porque es de tal marca, entonces tengo que irme al otro y tampoco es de mi marca y todo. Y tampoco es así. Entonces, aquí deberíamos aprovechar un poco más. Compas, otro punto negativo, el tema del precio y las baterías. Ahora, claro, hay ya empresas que se están dedicando a traer baterías. Han bajado de precio. Pero, sí, ya ha bajado algo de precio, pero todavía sigue siendo algo un poquito costoso. Eso hay que tener en cuenta. Si ustedes tienen su motor a combustión, perdón, su motorización a combustión, pues, ¿qué va a pasar? Se chocan, van donde el maestro de siempre, cotizan y lo pueden reparar. Cosa que el vehículo eléctrico no. Y ahí llegamos a ese punto. Tienen eso en cuenta. Tienen que asegurarlo con esto. Y ahí llegamos a ese punto, Ávilo, porque al final no es que hay muchos centros especializados tampoco y estamos viendo mucha capacitación como tal. de especialistas en el tema de los autos eléctricos. ¿Cuántos lugares donde ustedes puedan hacer un mantenimiento puedan encontrar? Aquí en Ecuador no hay. Seguramente en parte de Latinoamérica no van a encontrar muchos centros especializados donde tú puedas llevar tu carro eléctrico, como tú dices, te puedan arreglar, te puedan cambiar la batería, te puedan hacer mantenimiento como tal. No, en este caso vas a tener que ir realmente a la concesionaria. Creo, creo en Quito, creo, creo. Debe haber uno, quizá. Hay uno, sí, sí. Por ahí tengo en mente uno que me lo recomendaron, es verdad a mí. Amigo, vamos al tema de conclusiones. ¿Qué te parece? La verdad yo creo que, por ejemplo, ahorita me parece a mí que no es el tema de los carros eléctricos. Me parece que está bien, o sea, los carros eléctricos vienen muy bien. El tema es que no hay una gestión del gobierno como tal con las empresas para poder hacer alguna cosa más. Y yo diría que inclusive no es tanto el tema del gobierno, es el tema de las empresas, de las marcas. Por eso digo, una alianza público-privada del gobierno. Claro, o sea, alguna cosa que puedan hacer. Y te digo, o sea, ni siquiera quizás público-privada. Las empresas, las marcas deberían a ti decirte, yo te vendo este carro eléctrico y tienes todas las garantías. Tú puedes ir por todo el país sin problema, porque yo ya me encargué de darte las garantías para que ese auto pueda rodar. Exacto. Si no te están dando la infraestructura, no te están dando las garantías para que el auto pueda rodar. Entonces, ¿qué garantías te están dando con comprar un...? Es como que te vendiera un televisor, pero no te doy la luz, o sea, no tienes luz. Claro, exacto. Entonces, tienes que decirle la verdad al cliente en ese campo. Entonces, yo para mí, habrá que esperar muchísimo más, porque estamos muy quedados en ese aspecto. Y hablamos del tema de apagones en Ecuador, ¿eh? Claro. También. Y por ejemplo... No me venían los esperancitos a decir, no, es que Ecuador, que ni sé qué. Otro tema, por ejemplo. Delicado. Va a haber un requerimiento energético mucho más alto que el que tenemos ahora, que no hemos podido manejar. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, miren, aquí está la mitad del mundo. El sol pega acá con una cierta potencia mucho mayor. Al respecto de otros países, y ni siquiera podemos aprovechar la energía solar. Hay cargadores solares en Europa, por ejemplo. Ni siquiera eso hemos podido aprovechar. Entonces, si no hemos podido aprovechar eso, no tenemos puertos de carga. No estamos capacitando ni siquiera a las personas para que puedan interesarse sobre este tema. Y estamos en cero en Ecuador. Realmente, a mí me parece que este tipo de... De tecnología. De nuevas tecnologías. Claro. Me parece a mí que es de nuevas formas de movilización o nuevos productos que van sacando. Que es la actualidad, es lo que viene. Porque los primeros de la gasolina de los últimos 40 años van solamente aumentando, aumentando, aumentando. No han bajado y no van a bajar. Entonces, realmente me parece a mí que hay que exigir un poquito más. No sé si al gobierno, amigo. Hay que exigir a la marca. Y la marca que tiene más capacidad de poder llegar al gobierno, que ellos se encarguen de. Pero nosotros, como compradores, como consumidores, debemos exigir a la marca. Si yo compro un carro eléctrico, necesito las garantías para poder circular. Eso del país. Si usted no me pega las garantías, no quiero muchas gracias porque no me está dando un dispositivo. Bueno, sería como una cosa de analogía, ¿no? Pero usted no me está dando un producto que cumple con lo que yo necesito. O con lo que yo debería obtener un producto que es un carro. Si yo necesito un auto, debería poder movilizarme por el lado que yo quiera. Voy con lo que tú acabas de mencionar. Si es que no existen estaciones de carga, pues lamentablemente no se podría incursionar más en el tema de los vehículos eléctricos. Entonces, la empresa, yo en cambio en esto sí difiero un cachito contigo, mijo, porque sí tendría la obligación del gobierno ecuatoriano también de intervenir en este tema porque es una alianza público-privada. Debería. Pero ahí yo creo que va a la empresa. Porque a nosotros nos van a escuchar. Claro. Exacto. Sí, correcto. Al que compra, peor aún. La empresa tiene más que con el gobierno. Pero sí tienen que estar ya empezando a instalar este tema de las electrolineras. Claro. Y también ver lugares seguros porque también no es que solamente vamos a cargar el vehículo. Tú tienes que estar ahí viendo que el vehículo se cargue durante dos a tres horas. Y con la delincuencia que está actualmente, pues vamos a ser blancos de este tipo de delincuencia. Y automáticamente, pues las cosas van a marchar mal. Y no te vayas lejos, mijo. Ahora, inclusive, Tesla, por ejemplo, está queriendo oponer este tema de cómo se manejan de manera autónoma los carros que puedan salir a ser como una plataforma digital de movilización automáticamente sin chopper. Imagínate qué pasaría aquí. Regresa y regresa. Sin radio, sin asiento, sin nada. Eso, amigo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video, muchachos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas y estamos en todos lados. Además, también a ti, amigo, como Válvula de Escape, ese, ¿no? En todos lados. Aquí arriba te dejaré la pestañita para que puedas visitarme en todas las redes sociales. Y además, amigo, nos pueden, se pueden unir por un dolarito al canal. Se pueden unir como miembros, tanto a mi canal de Fallas como al canal de Válvula de Escape. Y ahí contestamos como un beneficio. Está en algunas consultas, gracias, porque hay un montón de preguntas. Las agradecemos muchísimo con el apoyo. Tratamos de contestar algunas, pero ya hacemos, inclusive ya contestamos específicamente. Específicamente, sí. Sí, sí, sí. Si tienen alguna consulta directamente, solamente a miembros. Solamente a miembros. Solamente a miembros. Vamos a poder contestar, obviamente. Contestamos algunos comentarios y todo. Pero no podemos contestar a todos porque son muchos. Sí. Entonces, si tú eres miembro, sí vamos a tratar de dar ese privilegio a los miembros. Listo, amigo. Sí. Nos vemos entonces para la próxima. Nos vemos. Bye. 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 Bye.